Hola, hola amiguitos, ya estamos nuevamente reanudando nuestros videos para enterarlos a todos ustedes lo que se ha venido suscitando aquí en nuestro gallinero, su gallinero virtual y quiero pedir una disculpa porque estuvimos un poco retirados y todo tiene que ver con las cuestiones laborales pero afortunadamente ya hemos terminado y vamos a dar inicio comentándoles que ya estamos libertando a nuestras gallinas de guinea para que éstas pues aprendan a andar en su entorno y pues sea más fácil su crianza, asimismo su reproducción sin más que agregar, damos inicio ¡Bienvenidos! Y bueno amigos, justo este es el lugar que han elegido nuestras guineas ¿Y por qué creen que han elegido esta zona? A ver, comentenme ahí en la cajita de descripción el que le atine le voy a mandar un saludo muy especial y pues les adelanto que han elegido toda esta zona en primer lugar porque es una área verde en segundo lugar porque todavía hay flores como lo pueden bien observar aquí y esas flores tienen semillas esas semillas son de las favoritas de las guineas entonces pues ellas están felices en toda esta zona aparte de que hace pues frescor y no les da calor ya saben que las temperaturas en México están bastante altas y ellas están buscando las semillas están reconociendo todo el terreno y pues aprovechan para consumir sus semillas y como siempre les he dicho ellas suelen andar en manada o en camadas como ustedes lo conozcan y pues ahí andan vagando por todo el terreno amigos pues también les encanta volar pero son aves que no les queremos cortar las alas unas van a estar para cambio de corral las cuales ya se han estado yendo con algunos de mis clientes y de mis clientecitas muchísimas gracias por la confianza y pues justo las vemos debajo de este árbol tomando pues ahí la sombra entre paréntesis o entre comillas porque pues también hay bastantes insectos o gusanos que pueden encontrar en esa zona de ahí amigos y vamos a tratar de acercarnos para que ustedes puedan observarlas como están tan bonitas y que colores tan variados y diversos hay en solo ese al parecer hay 22 por la mañana estuvimos entregando un par de ellas tenemos en colores perla, colores cameo tenemos la blue, la lavanda tenemos la normal moteada, harlequín y la albina vean y pues ya obviamente no nos vamos a dejar todas porque imagínense sería un mundo de guineas ya saben que se reproducen muy muy fácil actualmente nuestras guineas reproductoras terminaron postura probablemente reinicien nuevamente en esta temporada probablemente ya no sin embargo las que tuvieron también a ser aquí en nuestro gallinero su gallinero virtual pues las trae todas tití y están pendientes por nacer otras con bataraza así es que vean ya se movieron nuevamente son bastante inquietas ya saben estas aves son son así están alertando por ahí de algo y qué bueno que andan en manada compañeros porque pues ellas suelen defenderse también de esta manera de los depredadores y vean qué bonita vista tenemos acá ya no tarda mucho en comenzar a llover bueno al menos eso lo espero para que todo esto de aquí enverdezca y pues pueda haber mayor alimentación para pues para nuestras aves y vean por ahí hay un un canario o una calandria más bien es una calandria está posando en esa en esa cerca de alambre vean y bueno que pues ya es un poco tarde y aquí tenemos algunas pollitos de los que nos habían estado quedando pero justo el fin de semana pasado se estuvieron yendo a otro creadero y ya solamente pues están dos copetóncitas y unas grises las cuales las grises ya están apartadas y probablemente este próximo fin de semana y comicios de la que viene estarán retirándose a su nuevo espacio por otra parte pues tenemos aquí a todos los hijos de Titi desagregados y reunidos así ambivalentemente porque pues ya no sé cuántos tiene toda vez que pues le estuvimos poniendo los últimos de nuestra gallina bataraza y por ahí encontramos un nido afortunadamente encontramos solamente un huevo y descubrimos que ese huevo corresponde a macarena por otra parte hemos venido a prepararles alimento a nuestras aves un apelitivo diferente a lo que suelen estar consumiendo y esa es maseca la cual la vamos a estar adicionando con nuestro camfer f20 y vamos a estarle también agregando semillas me parece que se llama gorila la marca y pues ahí está el camfer f20 recién lo acabamos de traer para que no tengamos pues el pendiente de que se nos vaya a acabar y no tener nada que darles a nuestras aves porque ya saben que están creciendo súper rápido aparte es un alimento súper balanceado que contiene el 20% de proteína y es lo que nos hace mantener a nuestras aves completamente gorditas y sanas solamente les estoy agregando un puñito pero muy ligeramente de maíz porque las señoritas ya no les gusta el maíz y lo voy a estar pues revolviendo para que se pueda integrar y posteriormente estárselos dando a mis aves vamos a ver para cuántas nos alcanza y justo acompáñenme para llevárselos vean aquí están las guineas me encanta amigos de verdad me encanta verlas libres me encanta ver como suelen subirse a los árboles a las bardas y bueno aquí le estamos dando tantita comida a este par de pareja a estas aves estas están bien hermosas son color blue o gris y ella está súper loca siempre le ha gustado desde baby este tipo de alimento y vamos a ver si platano es platino también se acerca a comerlo y bueno pues sí efectivamente está comiendo el primero que le dimos y vean qué hermoso mi gallo está pequeño de edad pero está súper bello yo les digo que esto todo se debe al esfuerzo que hacemos como familia y no sólo eso sino a mantenerlos con una alimentación balanceada que realmente sea nutritiva para ellos y sí sí cuesta amigos yo sé y es un poquito caro el alimento en México de 20 kilos estamos pagando entre 450 pesos y 480 pero pues lo ameritan además pues ellas ellas se mantienen cuando tenemos algunas ventas y también les compramos el alimento de semilla que está casi en 500 pesos pero este trae el doble trae 40 kilos y pues bueno hemos venido a traerles aquí a estas hermosas Brahma Perdiz Plata y Perdiz Dorado y creo que sí les ha encantado ellas es como la segunda vez que se los hago de esta manera sin embargo no había tenido a bien grabar para ustedes que así lo hemos hecho y pues queremos que sigan desarrollándose bien hermoso que por cierto por ahí tenemos a Popeye el cual pues ya está tomando sus colores más definidos de Perdiz Dorado al igual que Platán Platán ya en sus tonos plata ya se le está anotando un poco más él es mayor de edad que Popeye y de verdad amigos Platán casi se alcanza a Dorado en tamaño y pues yo quiero que desarrollen al millón todos estos que hemos adquirido con mucho esfuerzo para que por alimentación cuido y atención no queden para que pues vayan prosperando como debe de ser y no se nos estanquen o no tengan un desarrollo estancado o no desarrollo amigos pero pues pues vamos a estar ahora pasando a la otro perdón al otro espacio en donde se encuentra actualmente Luqui Brutus Shadow y los pollitos que eran de canela y vamos a estarles dando para que pues puedan picotear y saber si van a estar degustando este alimento vamos a estarles colocando aquí también tantita más seca este alimento y vamos a ver si ahí está Freya si lo quieren vean Luqui es un Brahma super enorme amigos está de verdad también bien grande está bien calzado tiene sus espadas bien definidas tiene una altura bastante considerable y pues este trio nos lo trajimos del estado de México y está también por ahí su compañero ese perdiz dorado blue y es diferente a Popeye amigos no es igual es muy muy diferente muy probablemente estaremos comprando más adelante pero más adelante más hembras color perdiz dorado para que pues acompañen a estos caballeros en su reproducción pero eso lo veremos ya más adelante ya por ahorita ya no estamos comprando aves amigos ya no han visto en nuestro gallinero nuevos integrantes pero pero si les tengo que dar una noticia y les adelanto que hemos comprado huevos de pavo real si amigos como lo escuchan huevos de pavo real los cuales estuvimos llevando a las incubadoras y en un siguiente video les voy a estar dando informes sobre el avance de los mismos bueno amigos entonces pues tenemos que si si fue bien aceptado este alimento vean aquí está este pollito y vamos a ver si lo agarra de mi mano vamos a ver si tiene la confianza de hacerlo para que pues se vayan acostumbrando antes 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 eran como bien como son todos los pollos y deben de ser perdón son desconfiados y pues ahí tenemos que si se han estado nos hemos estado ganando pues su confianza porque ya no huyen tanto de mi cuando los grabo y esto es bueno amigos es muy muy bueno qué más debo decirles debo decirles que Homero va bien hermoso también ya se recuperó actualmente está ganando peso y altura y vean o sea ver estos pollos en libertad es para mí todo un placer es todo un espectáculo verlos comer crecer sanos y esto es como mucho trabajo amigos porque pues está la época y la oleada de calor en donde nuestras aves están por supuestos mega expuestas triplemente expuestas más de lo normal por la posible coccidia por el calor que puede morir por un golpe de calor y muerte súbita por la propagación de cualquier animal o bicho como son los corucos entonces ya queremos que llueva es justo y necesario y si se ha llovido sin embargo pues hace falta más lluvia para que toda nuevamente vuelva a reverdecer haya más vida y hablando de vida hemos venido a revisar aquí estos gallineros y encontramos a Bataraza que está sacando pollitos los cuales los vamos a estar llevando a Titi porque pues por ahí tiene algunos pollos incubando ahí estaba a puntos poniendo su huevo queremos verificar si tenía y no tiene los ciento puntos de espante pero ya se estará regresando nuevamente a su a su niu hidal y por otra parte estos son los tres pollitos que ha sacado nuestra gallina Bataraza y se los paso a Titi ¿por qué? porque Bataraza está cubriendo cinco o seis huevos si no me equivoco de nuestros más deseados y recientes huevos de pavo real esperemos si nazcan algunos y ya les estaremos informando mientras tanto estamos hidratando a estos pollitos para incorporarlos aquí con todos estos los hijos de nuestra más hermosa gallina Titi y pues por aquí tenemos una vista muy general de lo que viene siendo el clan de deseos y por ahí tenemos un video también pendiente y pues bueno ahora sí ya me despido de todos ustedes nuevamente a invitarlos para que no se pierdan ninguno de mis videos subsecuentes ni pasados dejándolos con esta vista tan hermosa bye bye deseo que todos tengan un excelente día fin de semana o inicio de semana según cuando lo estén viendo un saludo tan hermoso Gracias por ver el video.